A la muerte de Miguel Hidalgo el 30 de julio de 1811, su secretario particular, Ignacio López Rayón, se hizo cargo del resto del ejército insurgente. En un principio, Ignacio López Rayón y José María Lisiaga se convirtieron en las dos figuras más influyentes de esta segunda etapa de la Guerra de Independencia. Poco tiempo después, asumiría ese papel de propio José María Morelos sin favor. López Rayón se trasladó a Michoacán, en donde aportó nuevos videos a la lucha emancipadora. En agosto de 1811 convocó a los habitantes de la villa de Zitácuaro a una asamblea en la que propuso centralizar el poder y conseguir la independencia para la Nueva España. López Rayón fue también el promotor de la Suprema Junta Gubernamental de América, conocida también como Suprema Junta Nacional Americana o Junta de Zitácuaro. Entre otras cosas, esta junta ofreció ejercer un gobierno provisional en nombre del rey Fernando VII, el cual se encontraba en esos momentos como prisionero de los franceses. El 13 de agosto del mismo año, Morelos describió a López Rayón para brindarle su apoyo en la instalación de la Suprema Junta Gubernativa. Su establecimiento era necesario, pues la desorganización de las fuerzas rebeldes hacía mella en los avances políticos y en el suministro de recursos. La Suprema Junta, a la cual se le otorgó el título de Su Alteza, quedó integrada por Ignacio López Rayón en calidad de presidente y por José María Lisiaga y José Sixto Verduzco como vocales. Al poco tiempo se designó a Morelos como capitán, general y vocal. Se requerían recursos para mantener viva la insurgencia en el centro y en el sur del territorio de la Nueva España. Así, al igual que Morelos, la Suprema Junta recurrió a la fabricación de monedas de cobre. Estas se expidieron en calidad de promesas de pago, respaldadas por la Fuerza de las Armas y a las cuales se les denominó Pales Nacionales. Las primeras monedas de la Junta de Zitácuaro se fundieron en plata en los años 1811 y 1850, 1912. La introducción de monedas de cobre fue una de las acciones de las que se valió la Junta para hostilizar a la autoridad virreinal. Una de las características interesantes de las monedas que creó la Suprema Junta es su iconografía, ya que los diseños son radicalmente opuestos a los de las monedas españolas. En estas piezas insurgentes aparece por primera vez la representación del Águila Mexicana, símbolo nacional inspirado en la fundación de Tenochtitlán. La imagen del Águila sobre el nopal que aparece en las monedas de la Junta de Zitácuaro se convirtió posteriormente en el emblema nacional del escudo nacional. En la cara principal de esta moneda aparece una águila de pie posada sobre un nopal portando una corona. El nopal nace de un puente con tres arcos. En esta cara puede leerse la denominación en reales a un lado y alrededor la leyenda Ferdin VII Dei Gratia, que significa Fernando VII por la gracia de Dios. La cara posterior muestra en el centro una mano que sostiene un arco y una flecha, una pica, un carcaje y una onda. Alrededor aparece la leyenda provisional por la Suprema Junta de América. Se ha especulado con el significado de los diferentes símbolos de esta moneda. Por ejemplo, se cree que el puente representado en el anverso de la moneda es el puente de Calderón, lugar donde se escenificó una batalla crucial que desembocaría en la captura del cur hidalgo y que ejemplificaba que una turba sin organización por numerosa que fuera, sería inútil ante un ejército bien entrenado. La Junta, máximo órgano de autoridad de la nueva nación, no tuvo una sede fija, pues fue víctima de persecuciones continuas por parte de la autoridad real. Por ello, se fue instalando en las distintas plazas que ocupaban los insurgentes como Zacatecas, La Piedad, Zamora, Pátzcuaro, Tuzantla y Zitácuaro. Inicialmente, esta última fue reconquistada el 2 de septiembre de 1812 por el realista Calleja. Los miembros de la Junta apenas lograron escapar con vida de aquel ataque. Después de la derrota de Zitácuaro, Ignacio López Rayón y los vocales de la Junta se trasladaron sucesivamente a Tlalchapa, Zultepec y Tlalpujagua, plaza esta última en donde se instaló un taller para fabricar moneda. En esta etapa ya se comenzaban a evidenciar desavenencias entre López Rayón y Morelos, sobre todo en lo relativo a la soberanía de la nación, dada la insistencia del primero en seguir nombrando como autoridad al rey ausente Fernando VII. Resulta interesante que a pesar de que iconográficamente el águila nacional representada en las monedas de Rayón es un símbolo mexicano, esta porta una corona simbolizando el sistema monárquico que Morelos tanto aborrecía. Las piezas que se fabricaron en Tlalpujagua presentan variaciones con respecto a las monedas anteriores que se acuñaron entre 1811 y 1812. La diferencia más importante reside en sus leyendas. Estas rezan en el anverso VICEFER VII DEI GRATIA ETH y en el reverso SP KONG NAT IN GU 8R SP MO. Rayón emitió a Morelos algunas de las monedas de este tipo para que el caudillo les extendiera su visto bueno. Al revisarlas las encontró más bajas en peso que el común reglamentario y por tanto le comentó usar las suyas. El 30 de septiembre de 1812 José María Lisiaga, vocal de la Suprema Junta, decretó la circulación obligatoria de la moneda de cobre que expedía el gobierno americano y declaró que todo aquel que rehusara aceptar sería considerado enemigo de la patria. Con el tiempo comenzó a manifestar su oposición a la Junta en lo relativo al concepto de soberanía. Mientras Rayón continuaba proclamando al rey de España, Fernando VII, en la acuñación de sus propias monedas, Lisiaga y Verdusco comenzaron a tener confrontaciones internas con él, situación que los distanció aún más. Morelos dejó bien clara su posición ante Rayón. Música Y que se quite la máscara a la independencia, porque ya todos saben la suerte de nuestro Fernando VII. Música Ante estas desavenencias internas, con base en su liderazgo, Morelos convocó una reunión en Chilpancingo en septiembre de 1813, con la finalidad de establecer un congreso nacional y así terminar definitivamente con los conflictos entre los caudillos del movimiento. Música Así el 14 de septiembre de ese mismo año, Morelos pronunció en la apertura del congreso de Chilpancingo el emotivo discurso conocido como Sentimientos de la Nación. A partir de ese momento, el congreso guiado por el generalísimo Morelos se convertiría en la máxima autoridad política de la insurgencia a pesar de la oposición de López Rayón. Música Respecto al diseño, las nuevas piezas sustentan un manto desplegado con la leyenda Depósit de L. Autoridad. En el reverso se muestra un águila sin la clásica corona imperial, de perfil sobre un nopal. A los lados la denominación y alrededor la leyenda Congreso Americano. Música Reconocen diversas variedades de dicha pieza. Algunos numismáticos la consideran una medalla que se elaboró con motivo del congreso y no una moneda de puño corriente. Sobre este respecto, es necesario advertir que hace falta un estudio numismático más profundo sobre las monedas que se emitieron en la junta y en el congreso. Algunos de los conocimientos con que contamos hoy, por ejemplo, el significado de las leyendas o de algunas letras o numerales, se basa tan solo en suposiciones o conjeturas. Música Uno de los aspectos más significativos de la creación en la que participó Morelos es la aparición por primera vez de elementos vernáculos en los diseños que, con el paso del tiempo, se volverían representativos de la nacionalidad. El águila y el nopal en oposición terminante al Dei Gratia de las monedas realistas. Finalmente cabe reconocer que la junta, a pesar de sus conflictos, fortaleció el movimiento insurgente, procuró administrarlo y darle cierto orden. Ello, toda vez que representaba una forma de gobierno autónomo, propio y sobre todo mexicano. Música 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 Música